de mi canal Momentum Team. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es José Graxirena, llevo 5 años en la industria de seguros, comencé totalmente quebrado, 5 años después continuo con mi producción de Top Producer y hago este contenido para ti, agente latino y quiero que utilices este contenido, no importa si estás en mi equipo, no importa si estás en otro equipo o no importa si estás en otra compañía, yo lo que quiero es que tú como agente latino puedas utilizar esta información, lo puedas implementar en tu negocio y tenga las mismas oportunidades que he tenido yo en esta industria. Entonces hoy quiero seguir hablando del tema favorito de los agentes latinos que es las pólizas indexadas, el IUL. Entonces hoy quiero enfocarme en la parte del beneficio que tiene las pólizas indexadas, las IUL, de poder hacer préstamos en la cuenta de Cash Value. Entonces si es la primera vez que ves mis videos, te voy a explicar lo que es una pólizas indexadas, lo que es un IUL, para que puedas entender lo que voy a hablar sobre el préstamo en las cuentas de Cash Value. Entonces quiero que te imagines un triángulo. Eso es un IUL, es una solución completa y en la punta de arriba imagina que está el seguro de vida. Tú falleces, tu familia recibe dinero. En la punta del lado izquierdo está lo que es los beneficios en vida. Yo le llamo el fondo de emergencia, que significa que si tú tienes alguna condición crónica, crítica, terminal, puedes recibir ese dinero en vida. Y en el otro extremo tienes la cuenta de Cash Value. Imagina ahora que tú tienes una cuenta de ahorros, pero con esteroides, creciendo rápidamente. Y eso es lo que te va a ayudar a poder desarrollar el capital. Entonces hoy quiero enfocarme en la parte del Cash Value, esa cuenta de ahorros, porque esa cuenta de ahorros tú la puedes utilizar para diferentes propósitos. Ya sea que quieres utilizar ese dinero para invertir en bienes raíces, quieres utilizar ese dinero para un fondo universitario o lo que más utilizan mis clientes, que es utilizar esa cuenta de Cash Value para crear tu fondo de retiro, tu plan de retiro. Una de las cosas que tú tienes que entender tú como agente o persona que está viendo este video que no es la gente, es que tu futuro financiero, la única persona que va a diseñarlo como tú quieres, eres tú. No va a ser el gobierno, no va a ser tu empleador, solamente tú lo puedes diseñar. Entonces, una de las cosas que yo hago en estos videos es que estoy educando a la comunidad latina que conozca el poder de las pólizas indexadas del IUL. Todavía nos queda mucho por hacer en la comunidad latina para educar a los latinos a que maximicen y conozcan cosas nuevas que le pueden ayudar a cambiar su futuro financiero. Y es lo que yo hago. Entonces, esa cuenta de Cash Value tiene varias características. Número uno, la primera es que vas a tener la oportunidad de tener unas garancias con interés compuesto. El porciento del interés compuesto va a depender del producto que tú estés utilizando y el conocimiento que tenga la persona que te está ayudando a conseguir tu póliza indexada de IUL. No todos los agentes tienen el conocimiento de cómo rediseñar esa póliza indexada para que esté a su máximo poder. Y eso es bien importante, que la persona que te ayude con tu póliza indexada tenga ese conocimiento, porque eso es lo que va a definir en que tengas poco dinero en tu cuenta de Cash Value o tengas mucho dinero en tu cuenta de Cash Value. Entonces, otra de las características que tiene la cuenta de Cash Value en una póliza indexada de IUL es que todo ese crecimiento de capital en tu cuenta de Cash Value es libre de impuestos. ¿Y por qué es de esa manera? ¿Por qué es libre de impuestos? Porque para efectos del IRS, que es la agencia que maneja la parte de los impuestos aquí en los Estados Unidos, para efectos del IRS esto se considera un seguro, no se considera una herramienta de inversión. Por lo tanto, tú puedes tomar esa ventaja para ti como dueño de la póliza indexada. Entonces, esa cuenta de Cash Value va a estar creciendo, va a estar creciendo, va a estar creciendo, va a estar creciendo. Y ahora tú tienes la ventaja de hacer préstamos contra esa cuenta de Cash Value. ¿Cuál es la gran ventaja de tener esa cuenta de Cash Value y cuál es la gran ventaja de tu poder hacer préstamos? Es la siguiente. Número uno, la cuenta de Cash Value es la cuenta que va a garantizar ese préstamo. Por lo tanto, no van a revisar tu crédito. Todo lo que tú vas a conseguir en tu préstamo va a depender de la cantidad que está disponible en tu cuenta de Cash Value. Dependiendo el producto, ¿ok? Regularmente tú puedes hacer un préstamo hasta un máximo de un 75% del dinero que se encuentre disponible en tu cuenta de Cash Value. Entonces, bien importante que tú conozcas esa parte. Pero si tú tienes una estrategia y tú estás trabajando con un profesional que conoce cómo funcionan estos productos, tú puedes maximizar la cantidad de dinero que está en esa cuenta de Cash Value. Entonces, una vez tú tienes esa buena cantidad de dinero en esa cuenta de Cash Value, prácticamente tú mismo te puedes hacer préstamos. En otras palabras, tú te vas a convertir en tu propio banco. Entonces, las personas que conocen cómo funciona una póliza indexada y que tienen una póliza indexada trabajando al máximo. Por ejemplo, cuando van a comprar un carro, ellos no van a un banco comercial a pedir un préstamo. No. Ellos mismos se hacen un préstamo. Entonces, lo bueno de ese préstamo es que tú determinas cuán rápido tú lo vas a pagar y cómo tú lo vas a pagar. Y regularmente un préstamo de este tipo, su interés ronda entre el 4 y el 5%. Lo bueno es que es interés sencillo. ¿Qué significa? Que si es al 4% por cada mil dólares, solamente vas a pagar 40 dólares de interés. Eso es una gran, gran, gran ventaja. Entonces, vamos a suponer que tú tienes un dinero en tu cuenta de Cash Value y surge la oportunidad de tú comprar un apartamento que lo vas a alquilar. Está cerca de la playa y lo vas a alquilar por Airbnb. Y para comprar ese apartamento hay que dar un depósito. Me voy a inventar un número. 20 mil dólares. Al tú tener una cuenta de Cash Value, tú puedes hacer ese préstamo de los 20 mil dólares, dependiendo obviamente de la cantidad que tengas disponible. Compras el apartamento. El apartamento lo alquilas por Airbnb. Así que prácticamente el apartamento con su alquiler, vas a repagar el préstamo. ¿Ok? Y eso lo hiciste con tu propio dinero. ¿Ok? La mejor parte es que si tú tienes, por ejemplo, 100 mil dólares en tu cuenta de Cash Value y te hacen un préstamo de 20 mil, eso no quiere decir que tu cuenta ahora de 100 mil dólares va a bajar 20 mil dólares menos. No. La cuenta se sigue en los 100 mil y sigue creciendo. Así que se sigue acumulando el interés compuesto a la vez que tú pudiste invertir en tu apartamento que vas a alquilar y que vas a repagar el préstamo. Entonces, si tú quieres conocer más ejemplos de cómo tú maximizar tu cuenta de IUL, tu póliza de IUL, dame una llamada. 407-346-5507. Yo agradezco a todas las personas que todos los días me llaman y estoy ayudando. Por ejemplo, ayer estuve con un caballero que se llama Rafael Cerna de aquí de la Florida. He ayudado a IULIANI. He ayudado a muchas personas prácticamente todos los días que ven mi video. Ellos me llaman. Me puedes llamar. Me puedes enviar un mensaje de texto. Coordinamos una llama de Zoom. Ellos me explican cuáles son sus necesidades. Desarrollamos una estrategia y la ponemos en acción. Entonces, de la misma forma que ellos lo están haciendo, tú también lo puedes hacer. Tienes que llamarme al 407-346-5507. Entonces, si este video te pareció súper interesante, te agradezco que lo compartas con todas las personas que tú conoces para que ellos tengan también la oportunidad de recibir esta información. Te recomiendo también que te suscribas a mi canal de Momentum Team. Dale a la campanita para que cada vez que yo suba un video nuevo, tú puedas aprovechar ese contenido. Así que con esto finalizo este video. Pendiente a los nuevos videos que estoy subiendo constantemente. Comencé también a subir muchos videos cortos, los shorts, tanto en YouTube, también en mi canal de TikTok, en Instagram, que puedes ver aquí mis canales. Este es pendiente porque estoy compartiendo información que es bien innovadora y que tú lo puedes utilizar, ya sea si eres un agente de seguros, ya sea si eres una persona que quiere conocer más, cómo maximizar las oportunidades con tu póliza indexada o el IWD. Así que con esto finalizo y te veo en el próximo video. Cuídate mucho. Que tengas un gran día. Bye, bye. Bye.